Amor Y ahí va Y ahí va Un poquito de forma espelante Y ahí va Quiero sol un ki connection En mi canción Cansión, porque estoy sin olvido, es por el amor Y cuando fuerte he crecido, no más Y mientras llenas, pues no hay nada más Y mientras llenas, pues no hay nada más